Juicio Álvaro Uribe. Salvatore Mancuso, Juan Guillermo Monsalve e Iván Cepeda serán testigos. La jueza 44 de Conocimiento, Sandra Liliana Heredia, anunció este miércoles 20 de noviembre que el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, Juan Guillermo Monsalve y el senador Iván Cepeda serán citados como testigos en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este proceso judicial que incluye acusaciones de manipulación de testigos, fraude procesal y soborno en la actuación penal, también contará con la comparecencia de Santiago Uribe Vélez y Madio Uribe Vélez, hermano y primo del expresidente, respectivamente. En su pronunciamiento, la jueza aclaró, Álvaro Uribe Vélez. Para el despacho no es una obligación, sino un derecho de la decisión de declarar en juicio. Es el acusado y no las partes ni los intervinientes quienes decidirán el momento en el que haga uso o no del derecho a guardar silencio. Avaladas Intersectaciones Telefónicas Entre las pruebas admitidas por la jueza heredera se encuentran las interceptaciones telefónicas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en 2018, que incluyen conversaciones entre Álvaro Uribe Vélez y su abogado, Diego Caena. Estas interceptaciones son consideradas clave por la fiscalía, ya que en ellas se discutirían detalles sobre personas que supuestamente debían contactarse de sus declaraciones que vinculan al expresidente con grupos paramilitares. La sala habilita a este estrado judicial para estudiar la admisibilidad de escuchar las líneas telefónicas de Diego Caena Ramírez, Juan José Salazar, Fabián Rojas Puerta, Luz Marina Pineda Muñoz, mamá de Juan Guillermo Monsalve y Álvaro Uribe Vélez, indicó la jueza. Además de las interceptaciones, la magistratura avaló los testimonios de los investigadores Óscar Álvarez Muñoz, Dinamaría Solano Cuellar y Carolina Vargas Villamil, quienes participaron en la recopilación de pruebas esenciales para el caso. No obstante, la jueza rechazó la inclusión del testimonio de Carlos Fernando Vélez Mejía, hijo del ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, argumentando que la solicitud para incluirlo fue presentada de manera extemporánea. Estas decisiones marcan un paso crucial en el desarrollo del juicio, considerado uno de los casos judiciales más relevantes en la historia reciente de Colombia.